En los últimos años, Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha experimentado un despunto económico y se ha convertido en una pieza clave del desarrollo industrial en México. Bienvenidos nuevamente a las Genius, mi nombre es Jorge Maldonado, me encuentro en el área de comercio exterior. El día de hoy les hablaremos de Nuevo Laredo, el motor económico del crecimiento industrial mexicano. En los últimos años, Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha experimentado un despunto económico y se ha convertido en una pieza clave en el desarrollo industrial en México. Te compartiremos razones por qué Nuevo Laredo destaca logísticamente en la frontera México-americana. Ubicación Con ubicación geográfica privilegiada, participa como puerto principal al desarrollo industrial donde los estados y las regiones de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Zona Lagunera, Jalisco, Bajío y Zona Metropolitana en la Ciudad de México, transporta sus mercancías hacia Estados Unidos. Infraestructura En la carretera Monterrey a Nuevo Laredo, de 219 kilómetros de longitud, 14.000 camiones transportan anualmente 300.000 millones de dólares en materia de exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi. El sector empresarial se ha enfocado en mejorar la relación entre México y Estados Unidos, Dada la importancia de esta región fronteriza, en marzo del 2021, se realizó el diálogo binacional región Laredos, donde participaron autoridades de Estados Unidos y México para analizar la competitividad y la imagen de la región fronteriza. Los resultados fueron los siguientes. De acuerdo con los datos del Servicio de Administración Tributaria, son 3.771 operadores a través de esta aduana que representan el 24.28% de las 11.464 operaciones registradas en los primeros nueve meses del país, la cual se coloca en el primer lugar. La inversión extranjera y mexicana siguen llegando a esta ciudad que ha demostrado su potencial y contribuido al crecimiento nacional del comercio exterior. ¿Quieres iniciar exportando desde Nuevo Laredo? Contacta a nuestro equipo. Mi nombre es Jorge Maldonado y muchas gracias por el privilegio de servir.